Por segundo año consecutivo se realizará en nuestro país el desafío Intel, una competencia de planes de negocios tecnológicos enfocada al sector universitario. Los ganadores podrán llevarse hasta 15 mil dólares. El desafío Intel es un concurso dirigido a universitarios. El único requisito es que alguno de los integrantes del grupo esté en la universidad llevando cursos de pregrado o de posgrado. Los proyectos pueden ser de cualquier índole, pero siempre orientados a la tecnología. Aquí lo fundamental es que haya una relación con la tecnología y que sean emprendedores. Se busca que este programa se pueda descentralizar y haya una mayor participación de los estudiantes del interior del país. El objetivo de Intel con este esfuerzo es contribuir a generar interés por el desarrollo de proyectos tecnológicos que tengan potencial para convertirse en importantes oportunidades de negocio, que puedan crear cadenas productivas de valor agregado y que deriven en empleos mejor remunerados. La fecha límite de inscripción es el 8 de mayo. Sigue el proceso de clasificación inicial hasta mediados de junio, cuando se conocerán a los finalistas locales. Para más detalles, visita la web www.desafiointel.com